¿Y el doctor Arango ya recibió la carta dental? Sí, todo en orden. Ah, bueno. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Ahora viene la última parte del plan, así que pilas. Bueno, dígame entonces, ¿qué es la vaina? ¿Qué es lo que hay que hacer? Después de que nuestro hombre se haya registrado en el hotel, la policía va a estar al tanto de mi presencia y van a empezar a buscarme. De ahí en adelante, nuestro plan no tiene marcha atrás. Y necesito que todo salga perfecto, como se lo voy a explicar. Primero, dígale que se registre con el pasaporte que le mandamos a hacer, el que tiene mis datos con la foto de él. Una vez se lo hayan revisado en la recepción, tiene que hacer que se lo devuelvan para que pueda cambiarlo por el mío. Cuando haya terminado de llenar todos los papeles que le piden y haya puesto las huellas, como usted le explicó, dígale que se sube inmediatamente a la habitación. Ojo, care niña, dígale que necesito que toque todas las cosas que pueda en ese hotel con mis huellas puestas antes de que llegue al cuarto. Es muy importante que mis huellas queden regadas por todo ese hotel. Puedes seguir adelante. Enseguida mando a un botón por sus maletas. Gracias. Mira, Marta. Acá, código azul. Sí, la recepción. Es de la lista que nos mandó el interporte. Alerta a la policía inmediatamente. Tenga vigilada la habitación y yo voy a llamar a la policía ya mismo. Es usted, me asustó. Trapeando ahora está dedicando a la pornografía. Está haciendo falta a su mujer, ¿no? ¿Qué tal? No, hermano, estoy investigando algo. ¿Qué, de su vida pasada? Pues sí, ¿sabe qué sí? Lástima que no tengamos todos la madurez que usted tiene, esa gran madurez para entender que si uno lo pierde todo, tiene que resignarse. Yo tengo la esperanza, hermano, de ser quien era antes, por lo menos. Aunque eso signifique poner en riesgo a otros. Me imagino. Bravo. Dígame, ¿cuántos muertos le va a costar recuperar su identidad? ¿Y un hombre ya explotó? Está esperando que la habitación se le llene de gas. Bueno, se la confiará en ese pobre infeliz. Usted le dijo claramente que si se echaba para atrás, la familia iba a sufrir, ¿no? Claro, eso fue lo primero que le dije. No se preocupe, Richard, yo le tengo fe a ese tipo. Es que le cuento que si no lo mata la bomba, lo acaba la enfermedad antes de diciembre. Y no va a ser tan pendejo de dejar a la familia sin plata, ¿no es cierto? Eso espero, porque si no el muerto va a ser otro. Me mantiene al tanto de todo. ¿Oyó? ¿Sabe qué? Yo lo llamo después. Brindemos por... Porque me voy a morir. Salud. Yo me imagino mi instituto de belleza grande y moderno como un super spa, no como un centro de belleza normal. Obviamente va a ser más costoso, pero ofrezca que yo le haga un buen descuento por inauguración, ¿oyó? No se preocupe, porque usted es muy linda, tiene una piel preciosa, pero después de una hidratación mía, va a brillar más que una baldosa, ¿oyó? Gracias, Lorenza, muy amable. Y a mi mamá, pongámosla que trabaje, que haga unos buenos masajes, porque no es nada más rico que uno salir peinado y relajado de una vez, ¿no es cierto? Oiga, pero ¿será que ahí cabe? No. Pues ahí en el local que alquiló la fiscalía, porque es que ese negocio puede funerar a Carabocca y no, qué oso, qué boleta. Va a tocar convencer al Bernardo que sea socio mío. Claro que pasivo, ¿no? Que se encargue solamente de los números, porque él para la contabilidad es muy bueno. Menos mal que yo a ese hombre, vea, lo manejo con esta dedita. Ay, pues fácil. Buah, qué emoción, es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda es mi tía mente, ¿no? Ay, estoy más contenta de esto, me siento renovada, rejuvenecida, como una adolescente empezando camino nuevo. Pues menos mal está optimista, Lorenza, porque le va a tocar empezar a enfrentar muchas cosas. Vamos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Atención, 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 por favor. Esto no iba a ser fácil, Maldonado. Ya lo he dicho. Que deciden los protegidos. Estoy aquí contigo y vamos a orar y a cantar. Amén. Amén. Gracias, gracias, don Sandro. No, con mucho. Verdad, don Sandro, gracias. Usted es un santo. Nos ha traído algo muy especial que nadie nos había traído. Por favor. En Panamá. Sí, al parecer se registró en un hotel frente al puerto. La policía está acordonando el lugar y lo van a capturar lo más pronto posible. La policía está acordonando el lugar. No, no. No, no. ¡Gracias!